Campaña de medición y dotación de lentes de manera gratuita. La Fundación Cantutani, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, inicia con la campaña de revisión oftalmológica y dotación de lentes de la Fundación Cantutani. Quienes pueden acceder a este beneficio. Personas con discapacidad, personas mayores de 55 años de edad, niños y niñas de 6 a 12 años de edad. La atención se realizará en el Salón Sojo del Mercado Central de San Benito, de horas 9 de la mañana a 4 de la tarde, bajo el siguiente cronograma. Personas con discapacidad, 6 y 7 de junio. Sequisitos, fotocopia de cédula de identidad y fotocopia de carnet de discapacidad. Personas mayores de 55 años de edad, 9, 12 y 13 de junio. Sequisitos, fotocopia de cédula de identidad, fotocopia de SUS y fotocopia de boleta de sentadignidad. Niños y niñas de 6 a 12 años de edad, 14, 15 y 16 de junio. Sequisitos, fotocopia de cédula de identidad. Aprovecha esta oportunidad. Las personas jubiladas o cientistas no podrán acceder a este beneficio.